Amigos románticos, buenas noches. Grupo Vagón Chicano trae esta canción, ¿la recuerdan? Originalmente la conocíamos con Grupo Miramar. El tema se llama Porque tú no me quieres, disfrutemos por lo romántico e incorable. Tú sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres, tú haces sangrar mi alma con tu destel. Ya no puedo apartarte de mi pensamiento, y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, yo me voy a morir. Al cielo imploro, para que tú me quieras, y a Dios le pido, que te ponga en mi camino. Ay Dios mío, que me concediera, que tú a mí me quisieras, no existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. Para que tú me quieras, y a Dios le pido, que te ponga en mi camino. Ay Dios mío, que tú a mí me quisieras, no existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. No existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo.